así es parte 4 de sello con canal empezar con shizuka furuya una sello que estuvo que se tuvo que retirar tras casi quedara parapléjica pero que volvió en cuanto volvió abre un canal y donde ha tenido que irse adaptando pues estos cinco años ha ido cambiando mucho va a ser el canal de rimi nishimoto llamado rimi chan un canal que originalmente era de blogs personales pero con el tiempo tuvo que abandonar no iba a faltar el canal ahora oficialmente seiyu de la seiyu que ya venía con su canal la seiyu con más enganche de todas nadie le llega a los números ayaza esa que haciendo cosplays hacía covers de distintos animes cosa que deberá dejar de hacer pues ahora está firmado por ice crew entertainment y los derechos de su imagen pues los tiene la agencia así que si haces algo indebido pasar al canal de yuki megu tv un canal de yuki nakashime y me gusta coragawa o no entiendo cómo pasó pero pasó sabemos que yuki nakashime es bastante gamer y me gusta coragawa está ahí el canal oficial es alia maki no debió pasar desapercibido obviamente esta chica de 22 7 que literalmente que literalmente dijo abrir el canal durante la pandemia pues mentalmente necesitaba donde desahogarse y quería mostrar algunas cosas así que básicamente muestra su vida se define a vídeos de one day con una seiyu o idol también el canal un poco más reciente de a sus atado coro un canal que abrió cuando salió little nightmares 2 y se dedicaba originalmente a subir gameplays pero últimamente está más centrada en hacer directos jugando y por último el canal de maishimami que no sé desde cuándo está pero sé que lleva bastante más tiempo de la pandemia ha hecho de todo jugar bolos platicar hablar incluso rompió días tabiques con un puñetazo ya hasta acá y como siempre si te ha gustado el vídeo dale like suscribirte para más vídeos yo soy hariki me largo ahora mismo